saludos a todos hoy estamos verdad en la finca estamos en el campo que la montaña y vamos a estar lo que es cosechando y sembrando así que este corto vídeo que les voy a presentar tiene que ver verdad con lo que uno hace como agricultor aunque yo pues realmente esto lo aprendí desde mis abuelos hasta mi padre verdad que me han enseñado un poco así es que sobre todo gracias verdad a mi abuelo que toda esa enseñanza que me dio aunque la hoy en día verdad pues no existen está descansando así es que nada pues aquí compartiendo este vídeo acerca de la siembra y acerca de la cosecha vamos allá de hecho el sol está súper caliente así que vamos a cubrirnos un poco seguro bueno aquí acabamos de resembrar verdad este es un palito de toronja rosada vamos a ver si esto se puede lograr está este terreno de hecho le voy a enseñar un poco el terreno un terreno toscoso un terreno muy seco y después vela con esta sequía que están habiendo pues el terreno no está muy bueno para sembrar pero lo que hacemos es que esta tierra está mezclada aunque se ve la tierra así por encima en la por debajo de ella hay tierra de esa fértil que se compra en bolsos se le echa se mezcla con la tierra seca se moja el terreno verdad para que quede blando y también se siembra lo que es la planta eso es para ayudar verdad que ese terreno pues mejores ya que es un terreno seco así que seguimos verdad seguimos caminando viendo verdad que este es un árbol de icaco traído de mayagüez sin embargo mire podemos cosechar una frutita esta frutita por dentro es como si fuera una quenepa dulcecita sabe rica así es que voy a aprovecharla ya que estoy aquí en la finca me la voy a comer me tumbó un par de matas de guineo y aquí hay uno está doblado se partió prácticamente pero tiene su racimito y aunque está un poquito flaco pero vamos a dejarlo a ver si enguerdan un poco y luego entonces cosecharlo bueno de aquí otra de las matas caídas ustedes ven verdad esto que está aquí en la semilla así es que esto lo podemos picar y resembrarlo en otra área y aquí ustedes ven lo que es la semilla se limpia un poquito para resembrarlo así es que aquí tengo la semilla para resembrarlo bueno aquí estoy en una sombra lo mejor me veo un poco oscuro pero es que el sol está fuerte los próximos pasos verdad después de uno limpiar la semilla es entonces buscar un lugar hacer un hoyo un boquete un roto como usted le quiera llamar para entonces yo utilizo lo que es la piqueta o el pico verdad ahora que en el campo se le dicen de esas dos maneras y entonces hacer el hoyo para entonces sembrar esa semilla que es de guineo ahorita sembré una de nosotros le decimos pana plátano he sembrado toronja rosada pude cosechar algo dicaco tengo algunas pachas por ahí pues por lo menos uno siembra algo para poder cosechar así es que nada metemos mano y seguimos aunque estemos agotados pero seguimos para adelante en el nombre del señor bueno aquí estamos hemos conseguido un área así es que por aquí vamos a hacer el hoyo vamos a resembrar y esperemos verdad que en el nombre del señor se pueda dar ok así es que vamos a trabajar y ponemos la semilla ahora esperar y estar pendiente para que se pueda lograr a mí cuando me dieron esta semillita me dijeron que era plátano enano y la verdad es que si es como un plátano y si se pueden hacer tostones y sabe bueno y para que no digan que los engaño aquí están las parchas parchas, 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 parchas y parchas mucho jugo voy a tomar con estas calores un juguito de parcha ahora mismo no tiene precio pero con mucho hielo bueno mi gente mira lo que pude descubrir por aquí, por aquí, por aquí allá abajo está hay una calabaza no sé si se aprecia porque está oscuro pero está por ahí, mírala allá abajo calabaza para los que no saben que son panaplátanos son estos que están aquí aunque la mata se cayó ¿verdad? pero la dejé tranquilita echándole agua a ver si engordan y se pueden comer después de haber terminado en el día de hoy sembrar y cosechar algunas cosas voy a leer lo que dice el libro de San Marcos capítulo 4 versículos 30 al 32 se trata de la parábola de la semilla de mostaza dice decía también ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿qué parábola nos servirá para representarlo? es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra tras este versículo no para hablar ¿verdad? de la comparación que es una buena comparación acerca del reino de los cielos ¿verdad? una semilla de mostaza es una semilla bien pequeña es más pequeña que el grano de arroz pero sin embargo de ahí sale un árbol grande y tremendo que dice aquí que da sombra hasta las aves bueno la enseñanza de hoy familia es que nosotros debemos sembrar para poder cosechar si tú no siembras créeme que nunca vas a cosechar por esa razón si estamos en tiempos difíciles y se habla y se rumora por ahí de que puede venir una hambruna un tiempo de escasez de alimentos así que le recomiendo suscriptor le recomiendo youtuber que tú puedas entender que hay que sembrar para poder cosechar yo quisiera sembrar más pero no es grande el terreno que yo tengo es pequeño pero aunque sea pequeño pues he logrado sembrar varias cosas y doy gracias a Dios porque he podido cosechar también así es que nada pues hablando de esto ¿verdad? la parábola de la semilla es una ¿verdad? una semilla que se siembra para que crezca ¿verdad? y salga un árbol grande si tú siembras semilla de lo que sea créeme que si es de fruta vas a recibir los frutos en el futuro así que nada vamos entonces a orar eterno Dios y Padre amado gracias por las bendiciones que tú nos das cada día gracias por todos aquellos suscriptores gracias por a todos aquellos que están viendo este video en este momento bendícelo de una manera muy especial y ayúdanos Padre a entender que para estos tiempos difíciles aunque el terreno esté seco aunque sea difícil de sembrar que tú nos ayudes a tener una siembra para después en el futuro cosechar gracias por todo ayúdanos y protégenos en el nombre de Jesús Amén familia amigos hermanos y vecinos vamos a sembrar para cosechar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga